Fueron ocupando sus escaños, los que no pudieron asistir apelaron a la virtualidad y se conectaron a través de la plataforma Zoom. El punto más importante de la agenda parlamentaria sin lugar a duras era el debate de la moción de censura contra el ministro del interior, Dimitris Enmache. La sesión iniciaría sin ningún inconveniente a las 4 y 27 de la tarde. Los congresistas presentes empezaron a tomar la palabra y las bancadas que promovieron la moción de censura comenzaron a explicar las razones del por qué Enmache Artola debía ser censurado. No hay autoridad, no hay orden ni hay seguridad. El ministro Enmache tendrá que ser retirado por este Congreso de la República y saldrá lleno de vergüenza por la puerta falsa. Sus explicaciones ante la representación nacional han sido por lo menos irresponsables, carentes de sustento técnico y táctico, lo cual lo convierte en responsable político y por lo tanto es carente de dignidad para ocupar este importante cargo. El quinto ministro del interior de la gestión de Pedro Castillo era acusado de ser responsable político por la fuga del ex titular de transportes y comunicaciones Juan Silva y de las muertes ocurridas en Arequipa tras enfrentamientos mineros artesanales en Carabelí. Puntos que no pasarían por alto las bancadas de izquierda, sobre todo la de Perú Libre, quien rompería su bloque parlamentario y algunos de sus representantes se mostrarían a favor de la censura. Se ha permitido que se fuguen, que se escapen y no pasa nada. Estamos en la inseguridad ciudadana y no pasa nada. Pueden haber muchos aspectos contemplados en lo que se diga distinguidos colegas, pero esa es la realidad. Yo he estado ahí en la mina, yo he ido a la mina, yo he sentido ese olor a muerte, ese olor a pólvora. No lo podemos venir a mentir y a engañar al país. Pero así como había congresistas de Perú Libre que se mostraban a favor de la censura, otros como Alex Flores seguían defendiendo a capa y espada la gestión de Zenmach Artola. Este es un paso más del golpismo en cierre. Aquí no le vamos a mentir al pueblo, señores. Aquí el verdadero objetivo es continuar con esa postura obstaculizadora frente a este gobierno. No es que estemos en contra del control político, que es saludable y necesario. Y creo que respecto al ministro del Interior no cabe. Y así fue transcurriendo el debate, sin ningún exabrupto, hasta la llegada de la votación de la moción de censura, que concluyó con 78 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. La moción de censura al ministro del Interior, señor Dimitri Nicolás Zenmach Artola, ha sido aprobada. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al señor presidente de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú. 5 y 57 de la tarde, Dimitri Zenmach ha sido censurado por el Congreso de la República en un debate que duró aproximadamente una hora y media. Ahora, el presidente de la República, Pedro Castillo, deberá buscar a su sexto ministro del Interior en menos de un año. Con la censura de Dimitri Zenmach Artola, que deberá dejar el cargo en 72 horas, el actual Congreso de la República sumaría cuatro ministros censurados. Pexy Chávez, Iber Maraví y Hernán Condori tuvieron la misma suerte en el Palacio Legislativo. Ahora, ¿a quién elegirá Pedro Castillo para ocupar la cartera del Interior?